DJ GONDAO Dembo, Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el Dembo A la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el Dembo Gucci, bra, balen, ciegas Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso Que ellos no paran de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Dembo Dembo, Dembo, Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Dembo Dembo, Dembo, Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el Dembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el Dembo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el Dembo Dembo, Dembo Dembo, Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo Ra, Ra, eh Ra, Ra, Alejandro Yandel, la leyenda Yandel, la leyenda ¿Quién contra mí? Oh, yeah Parte 2 Blau Alejandro Esto es un perreo para las nenas que están solteras Puesta por problemas Nelly, la mente maestra Oh, yeah, que no vi BK on the hour BK on the hour